En el marco del Mes de la Mujer, Alianza Petrolera ha querido promover la asistencia de sus hinchas, sobre todo de sus seguidoras aurinegras, a los partidos frente a Jaguares por Liga Águila y ante Real Santander por Liga Femenina, permitiendo el ingreso de las mujeres sin costo alguno. Las mujeres que atiendan la invitación deberán ir acompañadas por el dueño de la boleta o con un abonado del club. Sin embargo, también sigue vigente la promoción de ingresar gratis con un niño entre los 5 y 12 años. Es importante que tenga en cuenta, la boleta cubre el partido masculino frente a Jaguares a las 6 de la tarde y el compromiso femenino ante Real Santander a las 8 de la noche, ambos en el Estadio Daniel Villazapata. El costo de la boleta es de 20 mil pesos oriental y 35 mil por occidental. Estas las puede adquirir en el contenedor ubicado a las afueras del Estadio de Béisbol, 26 de abril.